¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! Todos la panamá nos paba arriba, todos la panamá nos paba todo tocándonos, al mitad, todo el mundo bailando. Con la mano arriba, con la mano arriba.... Que se quede baja en la boca, no se quede baja en la boca. ¡Carabajito, palante, palante! ¡Arrapejito, palante, palante! ¡Arrapejito, palante, palante, palante! Venga, somos granos, de pura cepa, descansamos al taca-taca, ¿sabes te digo? ¡Abre más! Tú no sabes, tú no sabes, baila el Drenboy, tú no sabes, tú no sabes, baila el Drenboy, tú sí sabes, tú sí sabes, baila el Drenboy, tú sí sabes, tú sí sabes, baila el Drenboy. Drenboy, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!